El derecho a decidir por nuestros cuerpos no puede ser nunca un delito. Por eso estamos acá, porque creemos en el aborto legal, seguro, libre y gratuito sobre todo. Me parece que no está bien que la sociedad y la cultura venga a decirte qué podés y no podés hacer con tu cuerpo, con tu vida, con tus planes, con tu futuro, con lo que vos deseas. No está bueno y no está bueno que las chicas, las mujeres tengan que hacer un aborto clandestino, correr riesgo de morirse, no poder asistirse en un hospital como corresponde, se supone que tiene que ser, por una cuestión cultural. Y teniendo en cuenta que las únicas mujeres que mueren por hacerse un aborto son las de clase baja y las mujeres que se quejan, que son de clase media o clase alta, abortan y se hacen las boludas, entonces eso no está bueno. El aborto debe ser legal y no podemos seguir bancando que se muera gente de todo el tiempo, mujeres, sin la posibilidad de acceder y elegir lo que quiere hacer con su cuerpo. Hay que tener en cuenta que es la primera causa de mortalidad en mujeres gestantes, así que es una cuestión de salud pública, no solo ideológica la discusión, es de salud pública. Además, en nuestra provincia, en Río Negro, contamos con la ley ILE, que es la interrupción legal del embarazo. Tenemos la ley, nos falta que se ejecute, como se tiene que ejecutar en todos los hospitales de nuestra provincia, así que también exigimos por eso. Y porque el aborto esconde una gran hipocresía, que es la desigualdad. Porque las mujeres pobres mueren, las mujeres pobres se ponen en riesgo, ponen en riesgo su salud y solamente acceden las personas que tienen poder adquisitivo a un lugar seguro. Así que hay que terminar con esa hipocresía y asegurar a todos y a todas el aborto gratuito y legal. Aborto legal, en el hospital, aborto legal, en cualquier lugar.